¿El grupo tiene nombre? Sí, Shakhty. ¿Qué se llama? Me lo presenta, presentenme el grupo. ¿Quiénes son? Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, Colombia, un cordial saludo desde la ciudad más alta de Sudamérica, La Paz, Bolivia. Somos el grupo Shakhty, que andamos viajando, peregrinando por toda nuestra Sudamérica, llevando nuestro arte siempre en alto, ya que Latinoamérica en general y Sudamérica se destaca por esto que es el arte, la música, la pintura, etc. Esto es el grupo Shakhty, Gokulananda, mi hijo mayor, y Sri Hari, mi hijo menor. Entonces, para con todos ustedes es un gran honor, un gran placer poder estar compartiendo esto que es arte con la gente hermana de Colombia. Están grabando, grabando el video. Atento, Jari. Cinco, cuatro, tres, dos. Quiero despertar de esta confusión, no sé si amar. O odiar, quiero reír, pero no dejo de sufrir, quiero amar, pero sé que igual voy a sufrir, nacer, morir. Pero al cantar, me libero, es tan bello sentir el sonido trascendental, curando mis heridas. Pero al cantar, me libero, es tan bello sentir el sonido trascendental, curando mis heridas. Todo lo que es, todo lo que fue, en los brazos, lo que tú verás, no comprenderás que así comienza a amar. Porque en el final todo terminará y así volverá a comenzar. a comenzar, quiero que solo tú seas el dueño de mis sentidos del Rey por toda la eternidad, contigo estar, contigo estar, quiero despertar de esta confusión, no sé si amar, tu odiar, quiero reír, pero no dejo de subir, quiero amar, pero sé que igual voy a sentir nacer, morir, pero al cantar me libero, es tan bello sentir el sonido trascendental, curando mis heridas, pero al cantar me libero, es tan bello sentir el sonido trascendental, curando mis heridas, todo lo que es, todo lo que fue, mira lo serás, lo que tú me das, lo comprenderás y así comienza a amar, todo tiene un final, todo terminará y así volverá a comenzar, a comenzar, quiero que solo tú seas el dueño de mis sentidos del Rey por toda la eternidad, contigo estar, contigo estar. En realidad tenemos varios géneros musicales, hacemos un poco de jazz, de bossa nova, blue, rock, hardcore incluso, y también tratamos de fusionar todos estos esquemas con lo que son los toques andinos que nos da el charango, la zampoña, la quena, sin desvirtuar obviamente cada género que trae cada elemento musical. Están en inicio, grabando, grabando, 5, 4, 3, 2... ¡Gracias! 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 A veces causan peleas, otras veces unen parejas Sin embargo son los mismos de siempre Quizás porque somos de la misma porción de tierra Quizás porque tenemos la misma historia Con la misma sangre, con las mismas heridas Con las mismas creencias, mitos y leyendas Quizás porque nuestros países tienen sus héroes compartidos Quizás porque venimos de lo mismo O simplemente porque nos encanta Latinoamérica Verdad que hay tantas ideas, pensamientos Que siempre han estado en nuestras cabezas A veces causan peleas, otras veces unen parejas Sin embargo son los mismos de siempre Somos todos iguales Tan pequeños Como para perder el tiempo en banalidades De que yo soy de aquí o tú eres de allá Si al final solo queremos felicidad Si todos al final queremos felicidad Mirando los pájaros volando Abajo la gente caminando Buscando todos Todo es tan distinto pero conectado Tan distinto pero conectado Solo buscando amor Yfelues ¡Yel Aubín! ¡¡Yel Aubín! El Fija ¡Gracias!